En las áridas regiones de la América del Norte Se agarraron a balazos policías y ladrones Tommy, New York, Billy Boy y Macon Pero el jefe de la banda se pegó pa' la frontera Y en una encruciclada perdió hasta la cartuchera El muchacho más valiente también tiró su pistola Y peleando a mano limpia le sonó tremenda bola Tommy, New York, Billy Boy y Macon